El príncipe Enrique del Reino Unido dice que quiere recuperar a su padre y a su hermano. El príncipe Enrique de Inglaterra dijo que su problemática relación con la familia real nunca tuvo que ser así, y que quiere recuperar a su padre, el rey Carlos, y a su hermano, en un fragmento de una entrevista con la cadena ITV publicada el lunes. No han mostrado absolutamente ninguna voluntad de reconciliación, dijo, me gustaría recuperar a mi padre, me gustaría recuperar a mi hermano. Enrique y su esposa Megan renunciaron a sus funciones reales en marzo de 2020, diciendo que querían forjar nuevas vidas en Estados Unidos lejos del acoso de los medios. Desde entonces han criticado cómo se les trataba como miembros de la familia real, incluida una acusación de Enrique de que su hermano Guillermo, príncipe de Gales, le gritó durante una reunión para discutir su futuro. En una entrevista separada con CBS News en Estados Unidos, Enrique dijo que el palacio de Buckingham se había negado a apoyarlo públicamente a él y a su esposa, mientras que al mismo tiempo la institución estaba informando en su contra. Cuando nos han dicho durante los últimos seis años, no podemos emitir una declaración para protegerte, pero lo haces por otros miembros de la familia, llega un momento en que el silencio es una traición, comentó al periodista Anderson Cooper. Ambas entrevistas se transmitirán el 8 de enero, dos días antes de la publicación de la autobiografía de Enrique titulada Sper. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.